¡Ay! ¡Tal fin pude! ¡Hola, hola! A ver... Quedo muy abajo... Aquí estoy ya... Buenas noches, chicas... Soy Mili Islas... Vamos... Disculpen, tenía problemas en transmitir... Ah, bueno... Estoy aquí con la gelatina de Carlos V... Esta noche vamos a... A realizarla... Gracias por conectarse... Y... Vamos a comenzar... Los ingredientes... Este es el Carlos V... Me preguntaban cuál era el chocolate... Porque en algunos lugares... Creo que no lo encontraban... Este es la gelatina... La vamos a hacer el día de hoy... Ok... Demos un segundo que... Creo que no me veo bien... A ver aquí... Ahí está... Si me alcanzan a ver... Escuchar... Me dicen... Ok... Hola Gaby... Hola Soledad... Ok... Está bien sencilla... Es una gelatina que... Experimenté varias recetas... Y esta es la que me gustó... Es con queso crema... Una firadelfia... Lo que le da... El toque de cremosidad... Y... Pues la verdad... Queda muy muy rica... Hola... 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 Hola a todos... Buenas noches... Vamos a comenzar... Ingredientes... Una lata de leche... Evapor... De leche... Condensada... Una lata de leche evaporada... Grenetina... Puse 3 o 4 cucharadas... Como tu gustes... Tu... Tu espesor en tu gelatina... Si la quieres muy aguadita... O muy durita... Ya depende de las cucharadas... Tenemos el Carlos V... En trozo... Para... Agregarle al final... Y cuando la apartas... Mmm... Pues comas la gelatina... Y sus trocitos de chocolate... Miren... Este es el Carlos V... En polvo... Lo que le da más... El sabor todavía... A la receta... Que su crema... Pues yo tengo esta ahorita... Pero con una barrita... Es suficiente... Ok... Y tengo aquí... Mi vaso... De leche... De uso común... Ok... Déjenme lavarme las manitas... Ok... Todo está bien sencillo... Tengo aquí mi licuadora... Que acabo de enjuagar... Vamos a... Poner la grenetina... Con una poca de agua... La vamos a poner a... A reposar un poquito... Ok... Aquí está... Vamos a que la grenetina... Agarre el agua... Porque es lo que le va a dar la espesura... A nuestra gelatina... Vamos a ponerlo un poco más... Si tienen preguntas... ¿Dónde encuentras el chocolate? El chocolate... Yo lo encontré aquí... Vivo en California... Y lo encontré en las tiendas mexicanas... Hay unas marquetas mexicanas... Ahí lo venden... Miren... La grenetina... Como absorbió el agua... Se va a ir ahí... Reposando un poquito... Ok... Aquí la voy a dejar... Ahorita nos vamos a regresar con la grenetina... Mmm... Buenas noches Roxana... Ok... Lo primero... Es... Vamos a poner... Todos nuestros ingredientes... En nuestra licuadora... Voy a comenzar... Voy a comenzar con la... Pues no... No afecta el orden de los ingredientes... Como los pongas en realidad... Yo voy a echar primero... La leche condensada... Yo tengo esta... Pero pueden usar la que ustedes quieran... Vamos a utilizar... La leche evaporada... Las latas ya las labré... Recuerden lavar las latas... Porque están en los supermercados... Y... Mucha contaminación... Ok... Vamos a agregar... Este chocolate me queda poquito... Porque mi hijo ya se lo acabó... Ok... ¿Dónde está mi... La tazita? Depende del sabor... Que quedan tan intenso... Pueden este... Usar... El chocolate... Como si fueran a ser un chocomilk... Yo voy a usar una tazita... Aquí lo vamos a echar... Junto con todo a la licuadora... Ok... Y voy a batir primero esto... Y luego le voy a agregar el queso crema... Para que no se vaya a hacer aquí con el polvo... Ay miren... Ya se me andaba olvidando... Mi esencia de chocolate... En este caso voy a utilizar delma... Y solamente es... Una poca... Permítame enjuagar este... Son dos cucharaditas aproximadamente... De esencia de chocolate... Para retocar el sabor... Es muy muy poca en realidad... Ok... Y ahora si... Voy a hacer un poco de ruido... Y... Aquí está todo... Con mi licuadora... Ok... Aquí tenemos todo incorporado... Y Me preguntan es Cocoa o Cacao Es este Cocoa Pero ya viene con el sabor del chocolate Este Si no tienes este también Puedes hacer tu gelatina de cualquier chocolate De tu preferencia Muchos no les gusta este chocolate Y venden otras marcas Como Nesquik o cosas Parecidas Saludos De Perú Saludos a Perú Voy a poner mi queso crema Lo tengo en bote Pero ustedes si tienen la barrita Le echan toda la barrita por favor Ahí fue No tienen preguntas Es bien sencillo Es como si fueran a hacer un chocomil con queso crema Y esencia de chocolate en realidad Yo la hice sin queso crema Y la verdad el resultado No es igual Está mucho más rica con queso crema Lo voy a incorporar a la licuadora ¿Ok? Listo Ahí está el queso crema Y volvemos a licuar otro poquito Y volvemos a licuar otro poquito Bien, 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 bien incorporado Gracias maestra Saludos a la maestra Rafaela ¿Qué estamos preparando? Sandra Es una gelatina de chocolate Carlos V Mira, aquí está ¿Ok? Y ahora si se acuerdan de la grenetina Aquí la tengo un poco espesita La voy a meter al microondas Para que derrita Para poderla incorporar a la licuadora ¿Ok? Dame un segundo que Mi microondas tiene Tiene secreto Tengo que meterle un trapo húmedo Porque si no agarra Este Empieza a traquetear La vamos a derretir En el microondas La grenetina Ya reposada con agua Y luego la vamos a incorporar A nuestra mezcla ¿Ok? Déjenme ver ahorita Cuanto va Vamos a ponerle unos 35, 40 segundos A esta Porque Esponjó bastante Saludos a Colombia Ay, perdón Que andaba ahí A las carreras Ok, no tienen preguntas Aquí está la mezcla Una leche condensada Una leche evaporada Un queso crema Un vaso de leche normal Y dos cucharaditas De esencia de chocolate Y el chocolate Carlos V En polvo ¿Cuántas de grenetina hay? Ah, puedes poner Tres o cuatro cucharaditas Yo en lo particular Voy a usar este molde Que es lo que me cabe Un vaso de licuadora Y te queda No te queda dura Dura Te queda muy buena Consistencia Cremosa Estas fueron Cuatro cucharadas De grenetina Pero le voy a poner Tres Ya quedó aquí Diluida Y la vamos a incorporar A la mezcla Ok Ok Ahí le estoy calculando Tres cucharadas Sí Tres o cuatro cucharadas Paz ¿Cuántos mililitros Son de leche? Son como Doscientos cincuenta Mililitros de leche Ok Y vamos a Vamos a batir Ya con la grenetina Bien batidito Para que se incorporen Bien, bien, bien Déjenme retirar un poco Ok Bien batido Para que se incorporen No se haga bola Y te quede Tu gelatina Perfecta Ok Listo Ok Esa es mi mezcla Chicas Es todo lo que hago Para la gelatina Son todos los ingredientes Bien sencillo Y ya Estos moldes Aquí los venden En el grupo Las muchachas Que están autorizadas Voy a usar este En la foto Ah, usé otro Pero en la misma medida Ya nada más Es el diseño Que quieran usar Gelatina de chocolate Sini Gelatina de chocolate Carlos V Ok Voy a usar este Bueno A veces Ponen aceite En el molde En realidad Estos moldes No necesitan Porque son bien fáciles De desprender Desmoldar Son bien bien fáciles Voy a poner Mis trocitos De Carlos V Abajo Porque pues Está más rico Cuando partes La Voy a poner Un poquito más Miren Este es el chocolate Cuando quieran decorar Por fuera Lo pueden poner así Voy a poner Un poquito más Porque Se me hicieron Muy poquitos Se me hicieron Muy poquitos Los que le puse Entonces Les vamos a poner más Porque Se la voy a regalar Un amigo De mi esposo Si El Carlos V Le da bastante Sabor A la gelatina La grenetina Es el colapés Como se dice En Perú No sé Que es el colapés En Perú Pero ahorita Te investigo En internet Gracias El molde Lo puedes encontrar Aquí en el grupo Lo venden Las 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 muchachas Que venden Hay dos Vendedoras Autorizadas Ellas lo tienen Y las esencias Las puedes encontrar Conmigo Ahorita tengo Esta marca Que es Delma Y tengo Casi la mayoría De los sabores Ok Entonces Ya agregué Mi chocolate Y voy a agregar Mi mezcla No le puse Nada más Ni le quité Nada más Ok Miren lo espeso La espesura Que le da La grenetina Y el Queso crema Ok Listo Chicas Puede Si Puede ir rallado El chocolate Aquí está Miren Un vaso De licuadora Es exactamente El molde Ok Mañana que esté Porque la voy a Refrigerar Toda la noche Les voy a subir La foto Del resultado Ya compartí Una La primera Que hice La compartí Con ustedes En el grupo Y esta va a ser La segunda La voy a regalar Ya mañana Que esté Decoradita Este Cuajada Y todo Se la subo Para que la vean Tienen Tienen Preguntas De como Es bien Sencillo Aquí está Ok El molde Para cuantos Litros A ver Pues el vaso De la licuadora Cuanto trae A ver si andan Aquí las vendedoras De los moldes Que me digan Cuantos litros Este molde No sé exactamente Los litros Pero es un vaso De licuadora Lleno Ok Si tienen preguntas Aquí estoy Bien fácil Y pues ya nada Agradecerles La La atención De esta clase Es colapés Amiga Si mira Aquí me están diciendo Que si es colapés La granetina Yo usé esta Digari Pero he visto Que usan Duche Y otra marca Pero esta yo usé A mi me funciona Muy muy bien Ok Mira Tenshi dice Que son más o menos Dos litros Y que le cabe Al molde Ok Y ya el chocolate Es carlos quinto Y la próxima Gelatina que haga Ya tengo una En proceso Que voy a sacar En mi menú Bien rica Y se las voy a poner Esta semana Ok chicas Pues aquí está El resultado Lo voy a poner A congelar Bueno A refrigerar Yo lo pongo Toda la noche Para Estar bien segura Que está bien Y nada Nada más les quería decir Que ya tengo Los martillitos Los martillitos Para sus corazones De San Valentín En la foto Me dicen Que se ven bien grandes Miren Este es Están bien resistentes Para los mini Corazones Y para corazones Grandes Bien Bien resistentes También tengo Los matizadores Las esencias Las acabo de meter Y tengo Los colorantes Dice aquí en Perú El colapso De la profe No te entiendo Ro Pero el colapso De la profe Veo que tiene Más cantidad Y el colapso Es poquito No se decirte Que es colapso Ok Bueno Si no tienen Más preguntas Más dudas Me voy a retirar Y me voy a ir A otro grupo De De la maestra Rafaela Porque voy a hacer La rifa Que tenemos pendiente Sale chicas Buenas noches Muchas gracias Y que descanse Bye bye Más dudas Más dudas Más dudas Más dudas Gracias.